Cantando No es herida Por donde broten dolores Armodécimas con flores Que aún vierte mi garganta Y un vientito las levanta Como promesas de amor Cantó mi padre el saber Que tenía un nuevo hijo Y mi madre el regocijo De haber cumplido Un deber un canto Fue mi crecer Al calor de mis hermanos Y para darme una mano Bajo el cielo de arreboles Cantándome espero el sol En el tono del verano Mi canto estaba en la aurora En el campo y en ustedes En los techos En las paredes En los ranchos de totores En las manadas que añoran Sanuras amanecidas En la calandria dormida Del que nació pa' cantores Y aunque no soy pasador Cantando De entre a la vida En las manadas que añoran En las manadas que añoran Sonras amanecidas En las manadas que añoran En las manadas que añoran El amor de la tierra Gracias.